1, 2, 3, and... A mí como a ti me da la claridad Un ciego no vive en la oscuridad Sé quien me quiere por bien o quien me quiere hacer mal Para mí no hay racismo, todos son igual A mí no me importa la sociedad Un ciego no vive en la oscuridad Porque la vida nos enseña todo lo que hay que aprender La cosa es entender A veces me siento a la orilla del mar Su espuma y su aroma me enseñan a amar Allí fue que vi la realidad Un ciego no vive Un ciego no vive en la oscuridad Hey, hey, en la oscuridad Oh, oh, yeah Estudio mouth Para mí no vive en la oscuridad Tú no vive en una ascenación Porque la vida nos enseña todo lo que hay que aprender La cosa es entender A veces me veo y me siento a la orilla del mar Su espuma y su aroma me enseñan a amar Allí fue en que vi la realidad Un ciego no vive, un ciego no vive, oh no Un ciego no vive en la oscuridad En la oscuridad Que mira, yo soy un ciego que no vive en la oscuridad Mira, eso es un mito Yo soy, yo soy bien listo de verdad Oh, oh, a mí no me cuentan nada Mira, yo aprendí por la experiencia Yo aprendí que en el mundo hay gente que ven y no ven nadie No ven la pobreza Óyeme, no ven el hambre Mira, oh, 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 oh En la oscuridad Volveré Un ciego no vive en la oscuridad O un ciego no vive en la oscuridad